Y los diferentes candidatos van presentando sus planes. Y vamos a recibir a Enrique Antía, candidato a la Intendencia de Maldonado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué presentarse a la reelección? ¿Trabajando para las nacionales, como estuvo trabajando hasta noviembre? Porque hay muchos proyectos andando y muchos proyectos a culminar para el bien de mi departamento. Hay un montón de cosas pendientes. ¿Qué queda pendiente? Bueno, empezamos con un tema de resolución de asentamientos. Nosotros resolvimos cuatro. Empezamos con el Kennedy, que es inmenso. Y tenemos, en los próximos cinco años, resolver el tema del Kennedy y resolver el tema de los eucaliptos y empezar con otros. Porque Maldonado tiene una gran densidad de asentamientos, por ejemplo. ¿Dónde se están relojando esas personas? En una tierra que la Intendencia compró, que estamos fraccionando, que la urbanizamos y se están construyendo viviendas en ese lugar. Muy cerca. La ventaja es que está cerca, a unos tres kilómetros, dos kilómetros, y cerca del área de trabajo. Han aceptado perfectamente. ¿Se habían quejado las adjudicaciones? Sí, dijeron que las casas estaban entregando por lealtad política y malos manejos. Yo fui ayer, justamente a mí me lo dijeron. Yo fui ayer y aparentemente había un listado en el cual dos o tres saltearon al listado. La dirección de viviendas aparentemente salteó a dos o tres vecinos y estaban furiosos los otros. Hay un control, hay una comisión de vecinos que controla, lo cual es bien importante. Eso es en el Kennedy, donde se empezaron a entregar 40 viviendas. ¿Qué quiere decir que salteó? Que puso a otros por encima y les dio la vivienda más rápido. Sí, hay informes sociales donde deciden, bueno, este tiene prioridad por este y este tiene prioridad por lo otro. Y bueno, siempre, todos quieren irse. ¿Pero estuvo mal hecho eso? No sé, porque esto fue anoche que me lo dijeron y yo lo hice público, ¿no es cierto? Lo importante es que todos quieren irse. Están todos deseando irse, cosas que hace unos años no querían y como las viviendas que van son estupendas. Y están apurando el trámite, ¿no? La verdad que se vive en condiciones bastante... ¿Y qué va a pasar con lo que queda ahí, en el asentamiento? Se va a vender esa tierra. Nosotros tenemos un proyecto que está funcionando muy lindo en Maldonado que es venta de terrenos subsidiados en plazos de 10 años. Y la venta de la tierra del Kennedy alimenta, como la venta de otros padrones que ya hicimos, alimenta una cuenta que es para urbanización y venta de terrenos. Así que es una cadena solidaria en el acceso a la tierra que está dando muy buenos resultados. Nosotros, en un sorteo público, vendimos 430 terrenos este último año, a modo de prueba. Y bueno, hay que seguir, porque ahí se anotaron 2.500, imagínate lo que fue. Es decir, es un camino a ir resolviendo un problema grande, ¿no? Porque la gente no tiene cómo acceder a un terreno y esto es el camino. Se alimenta con la venta de tierras municipales, se alimenta con la venta de las propias viviendas, se alimenta con todo lo que tiene que ver con el área de vivienda, ¿no? Las viviendas que recibe la gente que habitaba los asentamientos, ¿en qué formato legal las recibe? ¿Las compran? ¿Son de ellos? La recibe como dato y una vez que pague X tiempo, pasa a ser promitente de comprador. Una cuenta muy chiquita, son subsidiadas, ¿no? Son subsidiadas. Pero es estupendo el resultado, ¿no? Nosotros sacamos un asentamiento entero que estaba sobre el Arroyo Maldonado, el placer y la gente está contenta. ¿De cuántas personas estamos hablando? Ese, 200 familias. ¿Y el Kennedy, el proceso que está en curso? Ah, son 570 familias. Empezamos por 40 recién. En este periodo pudimos hacer 40 y ahora tenemos que afilarnos para las 530 que quedan. Bueno, justamente eso es parte, decía, de lo que queda pendiente. Es de lo que queda pendiente. ¿Qué más queda pendiente? Y queda pendiente de todo un proceso de recuperación de costa. Una última pregunta sobre los asentamientos. Porque crecen en Maldonado, bueno, por supuesto, Montevideo también tiene una cantidad enorme y en otros lugares del país hay también. Pero en Maldonado, la gente que va a trabajar muchas veces, que llega del interior y queda luego en ese... Llega buscando un mejor futuro y a veces queda en esos asentamientos. ¿Qué se va a hacer para el futuro? Porque tampoco sirve eliminar asentamientos si se siguen formando... Exactamente. Nosotros tenemos una política global, ¿no? Hay control. Nosotros cuando aparecen ocupaciones estamos denunciando por medio de la ley de usurpación. Tenemos inspectores en toda la costa donde aparecen los asentamientos para ir controlando para que no haya nuevos. Y por eso es que ofrecimos el camino de la venta de terrenos subsidiados. Esa es una válvula de descompresión. ¿Para esa misma gente? Para la gente... Sí, para la gente de Maldonado en general, ¿no? Para que compren un terreno, esos terrenos subsidiados hoy se están vendiendo a 4.700 pesos mensuales. A pagar a 10 años. Es accesible. Es decir, cualquiera que esté por pagar un alquiler, una parte de alquiler lo destina a comprar un terreno, y va poblando. Y lo que haga en ese terreno es de él. Y esa es la diferencia, ¿no? Que hoy hay asentamientos con buenas construcciones, pero después es ilegal y eso termina derrumbándose. Es un camino que hemos emprendido y anda bien, la gente está conforme. En Piriápolis resolvimos dos asentamientos y en Maldonado resolvimos dos asentamientos en este periodo. Lo que pasa es que había un antecedente de en el otro periodo de gobierno resolvimos cuatro asentamientos y ahí ayudó mucho las comisiones de vecinos. Nosotros trabajamos con comisiones de vecinos que le cuentan a los otros vecinos del asentamiento, no, pero mira que esto funciona y cree porque te van a cumplir. Y entonces eso facilita mucho la tarea. Estamos aprovechando ese mecanismo, ¿no? Y la verdad que para Maldonado es bien importante porque Maldonado ha crecido en los últimos 20 años un 100%, un 124%. Y la gente va en busca del trabajo desesperada y, bueno, se meten. Y si no hay control, es complicada, ¿no? Por ejemplo, en el periodo que nos tuvimos nosotros en el gobierno, solamente en un asentamiento en los eucaritos se instalaron en ocho años 750 familias, con todo lo que eso significa, ¿no? Porque hay gente, mucha gente de trabajo ahí y otros que no tanto. Hay mucha gente de trabajo que va porque no tiene más remedio y ahí estamos interviniendo socialmente, ¿no? Una tarea difícil pero muy humana y la verdad que es una gran motivación seguir con eso, ¿no? Hablaba de la conservación de las costas que es otro de los grandes problemas que enfrenta no solo Maldonado sino la costa en varios puntos del país. Bien, Maldonado vive de la costa, ¿no? Por eso. Tenemos más de 100 kilómetros de costa y tenemos que cuidarla. Entonces hay todo un proceso de recomposición de dunas, de forestación, de fijación de médanos, de accesos a la playa, de regular estacionamientos en toda la costa. Nosotros empezamos en La Brava, en La Manza, ahora en Piriápolis y Punta Negra, donde de pronto volaba la arena y tapaba la ruta. Y eso es un proceso que va llevando su tiempo, ¿no? A la naturaleza hay que darle su tiempo. La conservación de Laguna del Diario. En Laguna del Saus se hizo todo un trabajo ahora de planificación y de control y de regulación urbanística en Laguna del Saus, que es donde se abastece del agua. Es decir, forma parte de una tarea imprescindible para cualquier gobernante. ¿Y cómo articulan con las personas que se dedican exclusivamente a esto? Facultad de Ciencias, la Dinama. Y bueno, hay una dirección de medio ambiente que trabaja, que tiene mucha experiencia en el trabajo, por lo pronto, porque hace 20 años que se está haciendo eso en Maldonado. Y es más, la Universidad de la República de Maldonado prácticamente ha ido formándose en el trabajo con lo que está pasando en Maldonado, porque la experiencia de mantenimiento de costa es algo que empezó hace bastante tiempo, tímidamente, pero... ¿Cuánto se está invirtiendo? Y bueno, en la costa se está invirtiendo un millón y medio de dólares por año, o dos, fácilmente. Hay mucho trabajo manual. Accesos a la playa en madera para evitar que rompa la vegetación. Sí, para que rompa la duna. Accesos para inclusión social en determinadas playas. Plantación, reforestación. Hicimos una inversión muy grande. No se ha invertido más de un millón de dólares, hicimos una inversión muy grande en dos playas, tres playas, donde el mar se llevó hasta un estacionamiento y empezó a descalzar esa pasarela de madera que está a la entrada de Punta del Este. Ahí enterramos unos geotubos, que es un gran panqueque gigante que está lleno de arena y sostiene el avance de la ola, y el mediano por arriba. Y bueno, en la boca de la barra lo mismo. Se está haciendo un trabajo de largo aliento y es increíble lo rápido que la naturaleza empieza a recomponer la situación. ¿Cuál es el proyecto para la Isla de Lobos? La Lobos es un hermoso proyecto. Nosotros precisamos que el gobierno nos ayude con el muelle de atraque. Una vez logrado el muelle de atraque, es una excursión guiada por un equipo técnico especializado que va a mostrar lo que es la comunidad de los lobos, que es la segunda reserva mundial y que la verdad es que es una belleza. Si uno baja a la isla y ve eso, no se olvida nunca más en la vida. Entonces ahí están las viejas loberías, está el faro más grande del país, el primer faro. Y ahí a su vez todo un paseo natural por la isla donde hay un mundo de lechos y vegetaciones diferentes, ¿no es cierto? Una flora espectacular. Uno pasa por todos los niños de gaviotas y hay 10.000 gaviotas volando arriba de uno y todos los lobitos mamando de las madres. Ahí no habría ningún problema en cuanto a la conservación. No, está hablado con la gente de Inara y con los técnicos que trabajan ahí, ¿no? Va a ser un paseo guiado con la Intendencia de lo que va a construir, ahí es unas pasarelas de madera para que sea protegido el cristiano y el lobo. Yo tuve la suerte de estar ahí en los 90 cuando hubo un derrame y nos llevaron a un grupo de periodistas a ver cómo se había hecho el debate. Ah, sí, el satoma de petróleo. Exactamente. Y es verdad, es una cosa única y vale la pena verlo. Pero se viene hablando de esto, como el tema lo sigo desde aquel momento, que eran los 90, van como a 25 años y no se logra concretar eso, es impresionante. Porque la dificultad, Leo, es que hay un muelle de atraque que está roto. Y el mar es peligroso, ¿no es cierto? Entonces, si no hay seguridad para el que baje a la isla, no se puede llevar una excursión turística, ¿no? Nosotros creemos que una vez que logremos eso, va a estar en el mapa del turismo internacional, porque es una cosa única. Es cierto. Pero un muelle 25 años de trabajo. No, pero un muelle vale 500 mil dólares. Es que nadie quiso encarar eso. El periodo pasado... Ni una privada. Perdón, ¿cuánto es que sale? 500 mil dólares. No, pero lo que pasa es que es jurisdicción del gobierno nacional, no es municipal y hay que conseguir autorización. Y uno tiene que ser respetuoso de eso. Hidrografía, que pertenece al Ministerio de Transporte, nos dijo no. En el periodo pasado, que era lo que queríamos. Yo llevé a todo el gobierno, prácticamente, a la isla. ¿Pero él no era por un tema económico? Bueno, dice que era muy caro. La verdad que no era muy caro, no había voluntad, porque en el mismo momento que nos dijo no a nosotros, habilitó el muelle un puerto de yates acá en Punta Carreta, que valía 18 millones de dólares. Lo que pasa es que no dimensionaron el valor que tiene esa reserva. Y los especialistas mismos te dicen que es fantástica. En algún momento hubo crítica a los ambientalistas también, del estrés de los animales. Hubo un intento de crítica, porque en la primera instancia que se habló de eso, ya, que en la isla Lobby ya querían hacer hospedaje para quedarse, no es para quedarse. Es un límite, es una visita guiada. Una pasarela, ¿no? Limitada en el tiempo, una pasarela, es decir, todo ordenado. Y ahí hay un potencial, porque tenés un potencial para mostrar lo que es una comunidad de lobos, la biología, tenés un potencial para toda la historia de la cantidad de barcos hundidos que hay en la vuelta, lo que significó el faro en esa época. Entonces, eso es turismo y eso es otra cosa. La idea de la intendencia es hacerse cargo de la obra. La intendencia hace la obra. Nosotros incluso compramos, compramos, arreglamos en el periodo pasado una lancha de desembarco de la Armada que estaba abandonada para que invertimos 40 mil dólares en la lancha de desembarco aquella de la guerra, ¿no? Y la Armada la tiene en el puerto Punta del Este y mientras tanto ahora la usamos en Isla de Borriti, en la limpieza y es para llevar los materiales a la isla, justamente para hacer una cosa de calidad, ¿no? ¿Y qué pasa este año con, todavía está en duda, cuándo se van a poder abrir las fronteras para el turismo de Argentina y Brasil que son los principales consumidores de Punta del Este, por decirlo de alguna manera, ¿cuáles son las perspectivas para este año y cómo afectan los planes de ahora en adelante? Prudencia y prudencia, ¿no? La Intendencia de Maldonado se ha manejado muy prudentemente, me acuerdo que el Intendente hace poco pegó un grito en el cielo cuando un buquebus dijo que iba a mandar en el tema turismo integrando gente y enseguida Maldonado se paró las cuchillas y ahí empezó el control de turismo en insopado, ¿no? Nosotros estamos expectantes, Maldonado ha hecho una gran tarea, la gente de Maldonado se cuidó, toma boca permanente, están los parques cerrados todavía, se cerraron hasta las costas, ¿no es cierto? Y es para cuidar que no haya una circulación importante del virus. Si llegamos a noviembre con poca circulación del virus va a ser un lugar donde alguna gente o bastantes van a ir de turismo interno y algunos propietarios y va a haber un algo de turismo, yo no creo que pueda haber una gran temporada, pero sí por lo menos un algo porque hoy el trabajo está absente. ¿Qué porcentaje de extranjeros se vinieron en esta pandemia? Sobre todo los argentinos que han amado muchos tiendas. No tengo información, pero hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos que ni siquiera se fueron porque en marzo cuando agarró estaban ahí y eso se hizo reflexionar porque muchos de ellos, yo he hablado con 15 o 20 por lo menos, tenían miedo de lo que era un invierno y decían no, muy solos, sino más tan encantados. ¿Cuál es el perfil de esos argentinos? Son empresarios importantes que tienen su fábrica, que tienen su exportadora o que tienen su agencia de turismo. Mediana edad, de 50 para arriba y que tienen propiedades, ya tenían propiedades algunos y están planteando aprovechar esta instancia para sacar la erradicación definitiva y ven con mucho, incluso entraron a preguntar mucho por lo de Zona Franca cuando el Presidente de la República dio la señal de que habilitaba Zona Franca hacia Maldonado, muchos de ellos ya están pensando en utilizar Maldonado como un punto de trabajo permanente, ven que Maldonado evolucionó, ven el tema de la seguridad que para ellos es muy importante. Ha habido un desarrollo en los últimos años en Maldonado en materia de salud muy fuerte, tanto Mautoni como el asistencial evolucionaron incorporando tecnología de primera, buenos liceos y un proyecto universitario que está avanzando, hay siete proyectos universitarios ahí en Maldonado, faltan, pero todo eso va pintando para un destino donde pueda recibir un grupo importante de empresarios para atender a sus empleados y a sus familias. ¿Y estamos hablando de este caso solo argentinos o hay intereses? No, hay algunos europeos también. Yo he tenido varias reuniones y están verdaderamente interesados. Vamos a ver qué cristaliza de eso, porque por ahora son proyectos, pero hay gente importante metida ahí adentro y se van a vivir. No puede sustituir al turismo. No, el turismo va a tener su pata permanente y la construcción también vinculada al turismo. Pero lo importante es que vengan otras cosas. La zona franca audiovisual por ejemplo con el permiso que se le dio a la zona franca audiovisual acaba de hacer una negociación con un grupo de brasileros muy importante de San Pablo que tiene un proyecto que está funcionando ahí y que a su vez va a ampliar. Y eso, bueno, también va a ayudar a... Hoy hay muchas empresas de publicidad y gente del cine y de la televisión que utiliza distintos sectores de Maldonado como locaciones adecuadas para generarlo a menores costos. Bueno, eso está. Antiga, le cambio de tema. Entre las críticas que le hace la oposición se habla de que Maldonado es uno de los departamentos que tiene el endeudamiento más importante que durante su gestión se aumentaron los cargos de confianza en un 30% y que el rubro cero creció en más de 100 millones de pesos. Eso concretamente lo dice el ex intendente Oscar de los Santos. No, no es cierto. El cargo de confianza sí, pero yo en esta libretita que en este balance de gestión... Que eso también lo critica la oposición. Puede ver... Bueno, lo critica porque hay mucha cosa ahí, ¿no? Hay 84 videos de realidades. No, pero lo critica porque se imprimió con dinero de la oposición. Claro, lo que dice que se está promocionando. No es un programa de gobierno, es un balance de la gestión. No, esto no es programa de gobierno, esto es balance de gestión. Lo que pasa es que el balance de gestión se hizo cuando yo me fui de la intendencia a fin de febrero y vino la pandemia. Entonces quedó esperando que fuera el momento de distribuirlo. El intendente lo distribuyó cuando entendió que era el momento. Claro, para la oposición sobre todo para la edil frente al pista Joaquín Carlos es como un folleto proselitista. Sí, bueno, pasa que es un proyecto ahí está toda la información de asentamiento, de páginas enteras de obra, todo lo que significó de recuperación del patrimonio y con un poco de curiosidad usted tiene 84 QR donde hay videos de toda la gestión. Eso les impactó. Cuestionan, por ejemplo, también la portada que es una foto suya. Y bueno, el intendente era Antía y el que gobernó era Antía y el que armó el equipo de Antía es el responsable de lo bueno y de lo malo. Es de lo bueno y de lo malo y una de las cosas importantes fue haber ordenado la casa. Bueno, es parte de lo que dice, recibimos la intendencia con una deuda de casi 93 millones de dólares entre bancos y acreedores y hoy estamos al día con todos los pagos y cumpliendo nuestras obligaciones. Ordenamos la casa así arranca el editorial que está firmado. Exacto, es que se ordenó la casa. Había 16 bocas de salida, 16 personas firmando cheques un despelote y en el año de 2019 terminamos con super hábitos y en el 20 va a haber super hábitos. ¿Y por qué aumentó los cargos de confianza? Porque cuando yo entré precisaba tener gente que me respondiera para gobernar. ¿Pero no había suficiente ya? No, no había suficiente. Aparte del aumento de cargos de confianza fueron muy pocos porque fueron especialmente para el área de control y en cantidad de funcionarios tenemos los mismos. En tres años, en cinco años tenemos los mismos, no cambió. Y el presupuesto del rubro cero cayó. El presupuesto del rubro cero cayó. No, no es cierto lo que dice de los Santos entonces. No, no es cierto. Y tampoco es cierto, estamos en el año 2019 un super hábitos, hacía 20 años o 25 años que no había super hábitos en Maldonado. Hubo una gran política de ajuste, de ordenamiento interno muy fuerte que permitió llegar al, sin duda, al super hábitos. fíjese que ahora sobre fin de año todos los bancos y el sector privado apostó a la certeza que le brinda la ingeniería de Maldonado y con la autorización de créditos que teníamos fueron quienes pusieron los recursos para cumplir, ¿no? Y dentro de lo que el marco que había aceptado la Junta Departamental hasta la Bolsa de Valores nos prestó el sector privado 25 millones de dólares, no había antecedentes, que el privado le prestara a un organismo del Estado de esa manera. ¿Y qué va a pasar con el salario del Intendente? Que ha sido famoso por ser el más alto de todas las intendencias, más elevado que el del Presidente de la República, que se vota en el periodo anterior para el periodo siguiente, ¿no? En la mano eran 330.000 pesos, 340.000 pesos. Yo cuando me fui de la Intendencia presenté un mensaje, porque eso es del Ejecutivo, ¿no? A la Junta Departamental reduciendo el salario del Intendente y equiparándolo con el de Canelones, más o menos. Era una reducción del 15%. ¿Cuándo se fue en el periodo? Ah, en este periodo. Antes de salir, en febrero, cuando renuncié, nosotros mandamos una minuta a la Junta reduciendo el salario del Intendente que queda similar al de Canelones. ¿Se aprobó? Bueno, se aprueba antes de que termine el periodo. El periodo se fue extendiendo, seguramente se va a aprobar después de la elección, ¿cierto? Seguramente se va a aprobar el mensaje. La Intendencia está proponiendo la reducción. Bien. Su suplente quedó muy contento una vez que se fue y le bajó el sueldo. No, no, porque... Ahora en realidad no porque queda para el próximo. Es a partir del próximo. Siempre es a partir del próximo periodo. Queda para el próximo, pero lo plantea una vez que se va. ¿Y en cuánto quedaría? No, porque lo tengo que plantear yo porque soy el que voy a la reelección y queda a definición de la Junta de Parque. Sí, sí, queda para el gobierno que viene. Eso queda claro porque lo presenta la Junta. Es que el sueldo del Intendente que cuestionaron lo votó el señor de los Santos. La elección anterior. Donde de los Santos tenía más... Se bajaba entonces un 15%. 15%. Y ahí queda equiparado lo de Cana y Lorenz y alguna otra Intendencia más. Bien. Antía, en cuanto a los planes de seguridad, ¿qué tiene para el departamento? Bueno, vamos a incrementar en 90 puestos 300 cámaras más en todo el departamento que ha demostrado, la experiencia ha demostrado que hay algunos puntos de filtración y ha dado un resultado fantástico. El jefe de policía de la semana pasada hizo referencia a que solamente con el análisis de cámara procesaron 650 situaciones. ¿En cuánto tiempo? Y en dos años y medio. Cambió totalmente el sistema de trabajo de la policía. ¿Dónde está extendido actualmente el sistema? Todo el departamento. Todo el departamento. ¿En San Carlos, por ejemplo, qué respuesta ha tenido? Todo el departamento. Está en todo el departamento, en los cruces. Eso fue un diseño que se hizo consultando alcaldes organizaciones civiles. El comando de la policía, por supuesto, los asesores de la intendencia. Y se recomendó un cerramiento en puntos de escape y de eje principales. No hay una cámara en cada esquina. Están todos los puntos cubiertos. Y eso le permite a la policía controlar acceso de todas las ciudades el ingreso y el cruce de las avenidas principales. ¿Y alcanza solo con biovigilancia? Y bueno, son 1.200 policías, 1.200 cámaras o 1.200 policías las 24 horas. Los resultados son importantísimos. Más allá de las cámaras tienen que tener una respuesta rápida. Claro, por ejemplo, la cámara está probado que en las cámaras de Maldonado entre el 10 y el 12% se visualiza la rapiña o el arrebato en el momento. Hubo una reducción de arrebatos y de rapiña en el primer año importantísima. del 30 y del 54%. Pero el resto, el 90% de los casos se resuelve por análisis, por analítica. Y la policía le ha agarrado la mano a la analítica y a partir del marcha adelante y marcha atrás de las cámaras o alguna cámara del comercio que pasa alguna información identificatoria de la moto, del auto, del chaleco, de lo que fuera, rastrea y se llega a la conclusión y han resuelto muchos casos y eso es prevención. Fíjense, robaron un cajero y lo agarraron a los 4 o 5 días. No robaron más cajeros en Maldonado, sin embargo robaron 100 cajeros en otros lados. ¿Qué pasa en San Carlos? La noticia de la violencia en San Carlos en San Carlos había instalado un par de barras de narcos pesados que manejaban desde la cárcel incluso. Maldonado cambió mucho cuando la cárcel de Maldonado de ser una cárcel del interior pasó a ser una cárcel nacional y con más de mil presos y ahí vino los amigos vino la familia y hubo un cambio cualitativo en la seguridad del departamento sin duda. Ahora el gobierno está instalando la republicana en San Carlos en un predio del ministerio y la intendencia de Maldonado está colaborando en las edificaciones necesarias algo que se inaugura en este mes y que en San Carlos está muy bien evaluado ¿no es cierto? Porque está justo a vuelo de pájaro 400 metros de las dos zonas de conflicto de San Carlos que es el Rodríguez Barrio de las Turias la seguridad en un departamento como el nuestro es básica porque es un departamento turístico y es seguridad para el trabajo y para la inversión futura y el trabajo ahí está todo atado del trabajo entonces es algo que la gente de Maldonado es muy celosa y lo quiere y por eso es que la intendencia siempre tuvo una colaboración y una actuación nosotros la intendencia colabora con por ejemplo ayudó a montar de vuelta la policía de tránsito que estaba desmantelada los distritos en el verano se hace cargo de las horas extras de la policía de la prefectura y de los bomberos para tener garantías de temporada siempre hubo una intervención importante de la intendencia para colaborar precisamente y mejorar la seguridad de la temporada a propósito de las cámaras lo escuché decir en alguna entrevista que se estuvo en conversaciones o se estaba en conversaciones como que podía ser un modelo a exportar a otros departamentos e incluso gestionándolo desde Maldonado el ministro del interior fue a verlo con todo ese equipo asesor y percibió que la capacidad técnica y de respaldo de datos y de recibir más cámaras alcanzaría para cubrir Canelones Lavalleja y Rocha con ese centro y como es un centro modular si mañana aparece más departamentos se le van agregando módulos pero una cosa bien interesante es que el comando de Maldonado atrás del sistema de cámaras se instaló el 911 están juntos en el mismo lugar entonces aparece un llamado telefónico al 911 y se le da a la gente de cámaras se le da la orden inmediata para que en Chiosi en tal avenida hay un arrebato todas las cámaras de la vuelta quedan enganchadas en forma inmediata para poder tener más rápida respuesta la verdad que es un sistema que está probado en el mundo bien moderno y de alta de alta definición que es lo que el Poder Judicial descubrió descubrió el Poder Judicial decía no hay posibilidades las cámaras no sirven no dan fidelidad y ahí la fidelidad es impresionante el zoom ve una persona hay unas cámaras que están ahí en la zona de la Rambla en la Manza y a tres kilómetros y medio que está en la isla gorrita y identifica una persona tiene un zoom de acercamiento es decir los jueces aceptan estas como pruebas claro y sabe que hace lo primero que hace aparece un delito van ahí mismo a trabajar juntos con el equipo de la policía en la sala de analítica que hay ¿tiene reconocimiento facial la cámara? no, no tiene porque la cámara para reconocimiento facial tiene que es otra función y tiene que estar quieta la persona pero tiene un avance muy grande estoy buscando un hombre charico blanco que salió de un lugar donde hubo un delito marcha atrás ese señor que mató a una señora tres días antes y que lo captó una cámara de una parrillada ni siquiera la de la intendencia porque en ese lugar no había cámaras fueron derechitos a la casa tiene un apoyo al trabajo de investigación estupendo y eso es lo que dijo la reñaga el otro día que se podría y aparecieron el mal donado fueron los candidatos intendentes del partido nacional de Roche y de Canelones y los diputados del departamento fueron a hablar con los policías que operan a conocerlo de cerca yo estoy muy conforme y el pueblo mal donado también Enrique Antía muchísimas gracias por venir por favor gracias a ustedes por invitarme muchas gracias tenemos que hacer una tanda al regreso vamos a estar hablando sobre el presupuesto porque las autoridades del equipo económico gracias a todos